¿Qué es el Consejo Universitario? En Tuxpan, 2.000, en Coatzacoalcos, 4.200, en Natitlán, 1.000, en Ajayucan, 500, en Orizaba, 5.000, en Córdoba, 1.500. Nuestras cuentas son de alrededor de 51.200 asistentes. Este fue el mandato del Consejo Universitario General que ha sido cumplido. Pero hubo otro mandato que quiero compartir con todos ustedes y que también es muy importante. El Consejo Universitario votó y aprobó que durante las campañas electorales que se avecinan no habrá ninguna manifestación pública por parte de la Universidad Veracruzano. En la misma sesión de Consejo en que se decidió salir a manifestarnos, decidimos también por votación clara esta veda, digamos, de la comunidad para no ser leídas nuestras manifestaciones con ninguna campaña partidista. No queremos que durante el tiempo de las campañas electorales nuestra defensa de nuestros derechos sea vista como parte de un interés partidista. ¿Cuánto nos deben? ¿Cuánto nos deben? Es una pregunta que surge a menudo. La deuda va creciendo. Bueno, tuvimos el tema del 2.076 millones de pesos. Ahorita vamos en una deuda de 2.332.549.307 pesos. ¿Por qué ha crecido? Porque en el año 2016 no hemos recibido ni un peso del presupuesto estatal. Sin embargo, no hemos recibido una calendarización para el presupuesto estatal pendiente. Desde luego existe el calendario convenido para 2016, porque cada convenio viene acompañado de una calendarización de las administraciones. Entonces, estas no se han dado en todo el año. Estamos en marzo y no hemos recibido parte de este subsidio estatal. Yo reconozco en ese sentido una serie de contradicciones en los dichos del señor gobernador. Yo he recibido cartas que han sido públicas, ustedes las conocen, en donde se reconocen avances en el sentido del reconocimiento de los adeudos y de propuestas muy claras y puntuales para su pago. Que el gobierno reconoce el pendiente del concepto del impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios correspondientes a los ejercicios fiscales 2014-2015. Esto significa que no se han pagado los impuestos que en el cheque vienen descritos. Cada cheque, cada quincena de cada trabajador de la Universidad Veracruzana trae los montos de su sueldo, el neto que se le entrega al trabajador y los descuentos que se llevan a cabo. Los del impuesto sobre la renta 2014-2015 no han sido entregados a Hacienda. Ese adeudo tan solo es de mil millones, es la mitad del adeudo que estamos reclamando. Entonces, me parece una contradicción que en la Carta del 25 de febrero el gobernador afirma que serán descubiertos, porque corresponden a este adeudo, pero en su entrevista, que fue también difundida por ustedes, este es la fecha del 10 de marzo, se afirma que solo pagará la institución 450 millones, solo reconoce el adeudo federal y vuelve al dicho de que los convenios de los subsidios son a voluntad y a capacidad financiera. En cuanto que en sus escritos se había reconocido ese compromiso con los convenios. Entonces, por eso hablamos de las contradicciones que hemos reconocido en la información que se va dando. Un día nos escriben y se comprometen y otro día se les dicen de ese compromiso. Entonces, por eso es nuestra preocupación.